¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando al Crash Bandicoot 2. En el último episodio nos hicimos Buried, ¿vale? Y hoy nos vamos a hacer Crash, Crash, que tiene nombre un tanto feo. Más que nada porque me recuerda a una fase del primer mundo que se llama Crash Dash. Y sí, resulta que tiene toda la pinta de que va a ser una fase de roca. Aquí podemos conseguir la gema y el cristal, obviamente, todo sin problema. Y es una fase de roca. ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer! Y ya me empiezo a comer una mina. ¡Oh, qué guay! Vamos a comernos más minas. Están muy ricas. ¡Ay, no! ¡Guau! Pero sí es verdad, si eso rompe las cajas. ¡Nada! ¡Uf! ¡Uf! No sé cómo me he salvado de eso. Vale, aquí esta se muere. ¿Vale? Un checkpoint. ¡Oh, checkpoint! ¡Oh, my God! Vale, esto... ¡Oh! Vale, creo que ya recuerdo esto de cuando jugué en su momento hace 250 millones de años. Bueno, tampoco tanto, pero unos 10 más o menos. Y recuerdo eso. Es una mierda. Vale, vale. Vamos a volver por aquí para atrás a ver si hay más cajas. Los cuales no... ¡Oh, y las cuales! ¿Qué digo? No hacen falta para el tema de... Obviamente, la gema de... La gema de plata. Ya no sé ni lo que digo. Se me va la pinza. Esto probablemente nos lleva... Sí, nos lleva a la parte izquierda. ¿Vale? ¡Y... ¡Ja, ja! Vale. Pero ahora es hacia abajo. Yo quiero un checkpoint. ¡Ay, checkpoint! Me han dado un checkpoint. ¡Qué majos! ¿Veis? Ahora nos ponen esto ahí en medio a la roca. No le pasa nada con eso. Comido mina y abajo al suelo. Vale. ¿Pero qué es eso? Tenemos esto aquí y a nosotros nos jode la vida. ¿Otra vez? Porque ahora mismo no pasa nada. Pasamos por debajo. Pero no sé si más adelante tenemos que pasar por debajo o por encima. No, no sé. ¡Oh! ¡Oh, my God! Vale. ¡Uh! Vale. ¡Oh! Y hemos hecho esos saltitos en plan guay. Tenemos otro checkpoint porque el juego de vez en cuando le gusta ser majo con nosotros las personas humanas que no sabemos jugar bien a esto de... este tipo de juegos. Y me como todas las minas a vidas y por haber. Para desayunar, para merendar. ¡Ah! ¡No! ¡Lo he saltado! Soy imbécil. Soy imbécil. Muy chato. Vale. ¡Ay! Espero que ahora... ¡No! ¡Me sigo comiendo todas las minas! ¡Sí es que da igual! ¡Da igual que sepa dónde están! ¡Me las como! ¡Oh! ¡Oh! Vale. No sé cómo no me he comido eso. ¡Eh! ¡Ah! No he escuchado. No. Debería haberlo escuchado y no lo he escuchado. Vale. Voy a ir con tranquilidad. Vale. Aquí se va a perder otra vez la roca. No pasa nada. ¡Bonus! Pero yo quiero ir al final de la fase. Vale. Vamos a romper esa caja. Ya sabéis que a mí me dan bastante igual las cajas esas con muchas manzanas dentro. Paso bastante de ellas. ¡Y saltito! Vale. Y voy a hacerlo otra vez porque no me fío un pelo. Vale. Y ahora sí voy a volver para atrás y vamos a meternos aquí con las manzanas. Vale. No. 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 No hay nada ahí debajo porque creo que si no no puedes pasar para la derecha. Es para coger unas cuantas manzanas pero en verdad las manzanas me daban lo que viene siendo bastante igual. Vamos a bajar así en rapidez. ¡Y vamos a activar la exclamación! Exclamation en inglés. Vale. Me estoy quedando sin voz. ¡Oh! ¡Un bonus fácil! ¡Oh my god! ¿En serio ha sido un bonus fácil? No. Me lo puedo de creer. Me han puesto un bonus fácil. Que además creo que funciona como checkpoint. Vale. Y vamos a continuar. ¡Ay! El cristal. Me han dado el cristal. The crystal is in my hand. In my hand of crash. Debería dejar de hablar. Y yo diría que está ya en la última roca. Antes del final de la fase. Ojalá. Vale. No sé por qué he saltado ahí. Supongo que me he asustado. Vale. Salto. Salto lo que viene... ¡Oh! Salto lo que viene siendo los aceleradores. ¿Vale? Pero luego las bombas me las como. Yo no me entenderé nunca. ¡Oh! Otra vez lo he vuelto a saltar. Y seguro que si hubiera sido una mina lo que hubiera ahí me la comía con papa frita. ¡Oh! Vale. ¡Oh! Vale. ¡Oh! ¡Uf! Me da miedo correr tanto. Estoy ya demasiado lejos de la roca. Vale. No creo que me hiciera falta. Vale. Si me hace falta quizás para esto. ¡Oh! No sé si eso la roca la rompe. No la rompe. No la rompe. Y a mí me acaba de joder la vida. Porque significa que me tengo que volver a hacer la fase. Me tengo que volver a hacer la fase porque no sé suicidarme. Odio mi vida. Pues nada. A volvernos a hacer la fase para conseguir la gema. Más tiempo. ¡Zasca! ¡Ay! Pues nada. Nos vemos en cuanto consiga la gema de plata. ¿Vale? Y ahí estaban las dos últimas cajas. ¿Vale? Las dos que no había cogido antes por imbécilos. Y aquí está la gema de plata. Y al final el capítulo me ha llevado grabar los ocho minutos y medio. De los cuales vosotros solo habréis visto cinco. Pero eso hace caer en el cartas y a mí me voy a estar de paz. Lloro. Lloro. ¡Qué tristeza! He conseguido la gema de plata y el cristal. ¿Vale? Así que está bastante bien. Vamos a dejar aquí el episodio con esta fase hecha que tampoco ha costado mucho. La verdad es que las fases de piedra no son muy difíciles. Podrían ser peores. Al menos de momento. Así que lo dejamos aquí. ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente episodio en el que nos haremos The Eel Deal. ¿Vale? Que parece que tiene una gema de color verde. Muchas gracias por verme y... ¡Bye!